Otro cumple al que no me invitan, refunfuñó Lobo. Pues mejor, nunca se podía dar largos paseos. Siempre acababa encontrándose que si con caperucita, que si cerdito, que si oveja... Por fin podría buscar su comida favorita, espárragos y setas. Desde que Cerdito le cerró la puerta en el hocico, su comida consistía en purés y té de frutos del bosque. Se relamió al pensarlo. Cuando le preguntaban cómo se arreglaba sin dientes, decía resignado, para comerte mejor. No sabía por qué, pero según lo decía, todos echaban a correr. Sin darse cuenta había llegado a un lugar que ponía el final del bosque. A lo lejos se veía una cueva con una puerta. Toc, toc, llamó. Y antes del tercer toc, la puerta se abrió. ¿Con quién se encontrará? ¿Seguirá siendo Lobo el malo del bosque? El cardamayo nos somete a nuevos puntos de vista para con Lobo. No solo pasará de comer a querer ser comido, sino que también nos descubrirá la fuerza de los prejuicios y los miedos de los que nadie nos escapamos. Un libro envuelto en juegos de rimas y palabras. Todos somos cardamayos y lobos. ¿Cómo es el cardamayo que te representa? Elige los animales que reflejan tus virtudes y defectos y descubrirás otra versión de ti.